A despertar a la mañana, mañana Te doy gracias, oh Señor, Jesús Por haber rescatado, rescatado De las sombras de la soledad Te doy gracias por la vida Por el pan de cada día Por el aire que respiro Por ser tan bueno tu amigo Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me escuchas Gracias, oh Señor Todo alante tengo, todo lo tengo a ti Lléname de tu presencia, lléname de ti Todo alante tengo, todo lo tengo a ti Mi inspiración en cada lado Al despertar a la mañana, mañana Te doy gracias, oh Señor, Jesús Por haber rescatado, rescatado De las sombras de la soledad Te doy gracias por la vida Por el pan de cada día Por el pan de cada día Por el aire que respiro Por ser tan bueno conmigo Por ser tan bueno conmigo Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me escuchas Gracias, oh Señor Gracias, oh Señor Gracias, oh Señor Todo alante tengo, todo lo tengo a ti Lléname de tu presencia, lléname de ti Todo lo que tengo, todo lo tengo a mí Y las vías se juntará a tu hijo de mi corazón Todo lo que tengo, todo lo tengo a mí Lléname de tu presencia, lléname de ti Todo lo que tengo, todo lo tengo a mí Mi inspiración, cada uno de mí Todo lo tengo, todo lo tengo a mí Cada uno de mí Todo lo tengo, todo lo tengo a mí